Hola, José. Nada, que es por si me podías dejar salir un poquito antes hoy. Es que me esperan para cenar. Me tenéis todos con la Navidad hasta las narices. Ya. Vale, pero esta hora me la recupero. Sí, no te preocupes, no te preocupes. El lunes te quiero aquí una hora antes. Oye, muchísimas gracias, eh. Muchas gracias, muchas gracias. Sí. Vale. Vale, hasta luego. Vamos, chicos, a cenar. Gracias. Gracias.